De la FITPAR 2016, que se realizó en el Centro de Eventos Mariscal López, nos informa Richard Lovera. Muchas gracias, señora Blanca. Nos encontramos en el Centro de Convenciones Mariscal, en la Feria Internacional del Turismo, donde nosotros nos encontramos nuestra salsa, ¿verdad? Vivimos un poco lo que representa nuestro país. Bueno, tenemos que hablar un poquito de la parte del sur del país. Destino, Colonias Unidas. Bueno, nosotros vinimos en representación justamente de Colonias Unidas. Debo aclarar que somos destino, Colonias Unidas. Colonias Unidas, ¿por qué? Porque somos tres ciudades englobadas, cercanas, hermanas, donde solamente una calle nos divide. Y por eso, por lazos sanguíneos, por motivos de quienes fueron nuestros fundadores, por eso nosotros nos autodenominamos Colonias Unidas. ¿Cómo hay un programa? ¿Cómo la gente se puede acercar a ustedes? ¿Cómo pueden, la facilidad de llegar hasta ahí? Bueno, nosotros estamos distantes a 40 minutos de encarnación y estamos apenas a 7 kilómetros de lo que son las reducciones jesuíticas de Trinidad. Así que es muy difícil en tan corto tiempo decir todo lo que ustedes pueden descubrir en Colonias Unidas. Paseos por yerbateras, paseos de extrema aventura, con mucha naturaleza, con productos, por ejemplo, los panificados, con un toque especial de yerba mate que no se consigue en otra parte del país. Así que es... A darle otro mundo, otro país. Exactamente. Ustedes tienen que venir a visitar, venir a experimentar y como dice el eslogan de la Senatur, date una vuelta por tu país. Y no se olviden de Colonias Unidas que no se van a arrepentir. Hola, aquí con Miguel y Aura en la Feria Internacional de Turismo, en la Fit Bar. Ellos están haciendo algo pintoresco realmente para divertir a la gente aquí, ¿verdad Miguel? Sí, divertirme un poquito, animar. Y bueno, yo vengo de Jeque Árabe, un poquito con mi acompañante, Aura Brites. Y nada, lo bueno de esto es que divertimos, damos un poco de vida, color y alegría por sobre todo. Bueno, ahora, bueno, la alegría está remitiendo con un aprendimiento de algo así, vio colorido. Claro, estuvimos haciendo cosas diferentes en esta Fit Bar porque ayer estuvimos con personajes más leales, así como infiltrados, con frío, con calor, de playa. Y hoy sí con personajes más de fantasía para que la gente se lleve un recuerdo de la Fit Bar de personajes exóticos que vienen también de otros lugares a conocer el país. Y que no solo podamos conozcar destinos para el verano, sino divertirnos y alegrarnos en este fin de semana. Con Jorge Romero aquí de Big Tour, aquí en la Feria Internacional de Turismo. Bueno, toda una fiesta aquí, Jorge. Así mismo, estamos muy felices por el éxito de la Fit Bar, un año más. Y bueno, apostando siempre con los agentes de viajes de todo el país. Hoy, una forma más dinámica que hemos presentado y lo están trabajando aquí los agentes de viajes, ofreciendo todos los productos para el próximo verano y para lo que queda del primer semestre del 2017. Una fiesta total de turismo y Nuestra Señora no puede estar ausente aquí. Nuestra Señora presente en la decimotercera edición. Los 13 años estuvimos acompañando esta feria que es la más importante para el turismo en el país. Lo que nosotros queremos es que la gente ya tenga una costumbre de que sepa que en la Feria de Turismo va a encontrar ofertas que solo van a haber acá. Y promover mucho más nuestro país, trabajar con la parte de ecología, la parte del deporte. Estuvieron jugadores de varios clubes que nos honraron con su presencia. Vinieron a firmar pelotas y a participar también y a mover porque también el fútbol y el deporte mueven mucho el turismo en el país. Descubriendo el país sigue apoyando la gestión de las empresas nacionales, más aún a las que generan gran impacto social. Por eso hoy visitamos la Industria Nacional del Cemento en la ciudad de Villeta. Lilio Gil, presidente de la Cámara Vial Paraguaya. Bueno, aquí en la recorrida visita aquí en la Industria Nacional del Cemento Villeta. Buenos días. Muy contento realmente de poder participar de esta visita a través de la invitación que recibimos del presidente de la INC. Y interiorizarnos sobre la inversión que está haciendo la INC para mejorar la producción y sobre todo bajar el costo de producción del cemento. Que redundarán en la posibilidad de poder ejecutar obra mucho más económica con la incorporación del cemento nacional a mejores precios. Esto trae mucho beneficio a la población, a la construcción, a todo en sí, en torno a ver. Sí, por supuesto. El cemento es un producto estratégico para la construcción en general, ¿verdad? Tanto de obras civiles, desde la casa que uno construye hasta los caminos con las obras que se ejecutan para los puentes, para los viaductos. Es un producto estratégico para el sector. La cooperativa serrana limitada, el próximo 12 de noviembre, realizará un seminario dirigido a los jóvenes cordilleranos y a todo el país. Tenemos una invitación muy importante que hacerle a todos los jóvenes de Cordillera y todo lo que nos están viendo. La cooperativa vio la necesidad de apostar por una nueva temática de eventos para jóvenes. Un evento educativo que genera un espacio para que los jóvenes se puedan motivar y se animen a emprender. Y sobre todo puedan asumir el rol tan importante que tienen en la sociedad. Así que le invitamos a todos a Yerobía Conversaciones. Confiamos en vos. El Paraguay está viviendo una época única en su historia, denominado bono demográfico. Quiere decir que el 40% de nuestra población es joven entre 18 y 39 años. Es mayor a la población dependiente, que se le llama a los niños y a los adultos. Esto es como un monstruo dormido, le llaman los especialistas. Es una época que ya vivieron otros países, que ahora son superpotencias. Es una etapa que nosotros debemos de aprovechar. Los jóvenes que hoy estamos viviendo esta era en el país, debemos tomar el protagonismo que nos merecemos. Y nuestro deber como jóvenes en la sociedad es hacer un cambio, una revolución y ser parte de los cambios positivos que necesita nuestro país. Tengo entendido que los disertantes van a ser personas preparadas, que van a contar sus experiencias. Así mismo es. En esta edición, en esta primera edición de Yerobía, vamos a tener al doctor Benjamín Fernández Bogado, que va a hablar de los desafíos de ser joven hoy en Paraguay. Además, tenemos a Rodrigo Wayne Berle, que es el único paraguayo seleccionado por la NASA para ir a estudiar innovación. La NASA y Google financian una universidad en la NASA, en el recinto de la NASA, en donde se estudia innovación, nanotecnología, robótica, carreras poco usuales. También nos visita Santiago González, el periodista, que nos va a hablar un poco. Es una persona que vivió muy de cerca la revolución estudiantil, tanto secundaria como universitaria. Así que para nosotros es un placer recibirlo y poder escuchar de primera mano lo que fue eso. Y sobre todo el efecto que tiene cuando los jóvenes se despiertan y actúan, ¿verdad? Muy bien. ¿La fecha y dónde se va a desarrollar esto? Lo vamos a realizar en el Teatro Municipal de la ciudad de Cacupé, el día sábado 12 de noviembre. Va a iniciar a las 14 horas puntualmente, porque tenemos una agenda muy cargada. Así es que queremos ser muy puntuales para poder desarrollar todos los temas que queremos tocar. Innovación, emprendedurismo, motivación, desafíos. Desafíos de una sociedad de Paraguay hoy. ¿Cuál es el Paraguay que estamos recibiendo los jóvenes? Y sobre todo, ¿cuál es el Paraguay que queremos entregarle a nuestros sucesores? Descubriendo el país, agradece a los gobernadores, intendentes municipales y a los responsables del Gobierno Nacional, por mostrar sus departamentos y comunidades. No sólo para promocionar sus gestiones, sino principalmente para buscar soluciones a los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región, de manera a fomentar el desarrollo social, así como el turismo nacional. Para ello, esperamos sus comunicaciones por SMS, Whatsapp o directamente su llamada a la producción 0981 40 45 15. Y para saludos, mensajes y sugerencias, es a través del 3355. Luego de la pausa, volvemos juntos a ustedes. ¡Gracias!